Que bueno, que bueno, así que me gusta que estén aplaudiendo y emparrandados, muchas gracias por disfrutar Oye, que melodía tan bonita, Gustavo Guedes, se la sabe todo Gracias por el apoyo a este grupo, Daniel González en el bajo, Pilapo Ruiz en las maracas Y Omarcito Pérez que toca el 4, mis músicos y amigos, para ustedes con cariño esta serenata Este tema es de Walter Silva, el colombiano triunfador, mi amigo y padrino por cierto, allá en Colombia Y escribió esta poesía para las madres, el ser único y especial Saludos a mi amigo Abraham Pérez, a su señora Angie, a sus viejos que están por ahí emparrandados Don Vicente, Doña Mirza, para ellos esta bella poesía Y para todas las madres, porque definitivamente no hay como la mama de uno Un aplauso para las madres, eso es Si el cariño se colara Como se cuela el café Uno podría en esta vida Saber cuál es el querer Al que se le entregue todo sin el temor a perder Para beber amor puro, hace falta un colador Para colar en los cunchos la amargura y el dolor Las trampas del amor malo para herir al corazón Amores vienen y van, enamoran a lo sumo Pero que mueran por mí, todavía no veo ninguno Para el amor verdadero no hay como la mama de uno ¡Claro que no! Esa es la única La que nos quiere, nos respeta, nos valora Dígalo ahí, Miki Fuentes De todo corazón también para tu vieja, compadre Doña Edelmira de Fuentes Una padrota del folclor moraguense ¡Que vive el amor, que vive el amor! ¡Tocla Gustavo con sentimiento! Si el cariño se pilara Como se pila el arroz Uno botaría en el tamo La mentira y la traición Y escogería el limpiecito Amor puro de un pilón A mi madre, Raiza Latuz Si el cariño se pilara Como se pila el arroz Uno botaría en el tamo La mentira y la traición Y escogería el limpiecito Amor puro de un pilón Si el amor fuera la caña Que en el trapiche se muele Se botaría en el bagazo Esos engaños que duelen Y quedaría el dulce amor Que cualquier cariño anele Amores vienen y van Por ahí Y enamoran a lo sumo Pero que mueran por mí Todavía no veo ninguno Para el amor verdadero No hay como la mamá de uno Gracias mi gente Ese aplauso para las madres Para las mujeres Y por cierto esta canción Para las mujeres Mi compadre José Cuellar Allá en el criadero del Cairo En las sabanas de Bogotá Para ustedes con cariño Para Juan Guillermo Para José Para su señora Quiero una mujer así Que no ande con sedaderas Que cuando uno llegue a casa No esté con preguntaderas Quiero una mujer humilde Sencilla y que sea sincera Que mantenga su cordura Trabajadora y casera Que cuando uno diga algo No esté con rezongaderas De esas que nunca preguntan Si te vas a qué hora llegas Que tampoco esté pendiente De revisar la cartera A ver si consiguen algo Pa' formar la San Pableras Quiero una mujer bonita Y que bastante me quiera Que me ayude en el potrero El corral y la casera Que monte caballo en pelo Como todo una llanera Quiero una mujer así Ya sin quien no la quisiera Ay, ay, ay Compañero Pedro Pérez En la sabana juariqueña Saludos hermano Para usted Y como diría Mi difunto amigo Que lo recuerdo con alegría Y emoción Barrandero y bicharachero La fofonada negronesa Y toca el que esté soltero Ahorita en forma ligera Que se busque una mujer De buena o mala manera Que en los potros Está repleto De pura mujer soltera Saludos mi compadre Oscar Roldán También en la parranda chicos Hombre parrandero Bebedor Colaborador Y amante de los toros coleados Gracias Oscar Celestino Por venir A la patada hermano Y ver jalopo Y quien no quiere una mujer así Juan Camilo Mesa Para llevársela para allá Para maratá mi viejo Quiero una mujer así Que entienda mi cantadera Que en mis momentos más críticos Me sirva de consejera Que me apoyen mis labores Que sea de familia buena No quiero que en un descuido Me brinque la talanquera Quiero una mujer que sea Enemiga de flojera Yo sé que estos requisitos No los reúne cualquiera Pero la voy a buscar Por toda mi patria entera Y si no la encuentro aquí Traspasaré las fronteras Una dama de ese tipo Dígame quién no la espera Por una mujer así Cámara quién no se espera La que cuente con todo esto Puede venir cuando quiera Quiero una mujer así Y así quién no la quisiera Así quiero una mujer De Rolando Díaz De Rolando Díaz Este tema De mi primera producción musical Ahí lo grabamos y quedó Y para ustedes con cariño Gracias por los aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!